Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chato. ¿Te gusta mi peinado? Hombre, te has puesto guapete para la ocasión. Hola, guapos y guapas. Hoy tengo el placer de entrevistar a un chico que, aunque él no lo quiera, para reconocer, es un genio de la música. Él, junto a sus compañeros, han sido capaces de crear un grupo de música pop-rock con un estilo alternativo y totalmente propio. Yo, si fuera a unos de sus conciertos, estoy seguro que me pondría de pie. Ja, 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 ja. Con todos ustedes, tengo el placer de presentaros a Willy del Grupo Taburete. Bienvenido, Willy. ¿Cómo estás? Pues estoy encantado de hablar contigo. Llevábamos ahí un tiempo escribiéndonos a ver si nos organizábamos para la entrevista y con muchísimas ganas de la entrevista y de conocerte. Tenía muchas ganas de conocerte. En primer lugar, tengo mucha curiosidad por saber por qué os llamáis Taburete. ¿Por qué ese nombre? Pues la verdad que no tiene una gran historia. Siempre digo, me encantaría que tuviera una historia buenísima y demás, pero es que cuando nace Taburete realmente no pensábamos en tener un grupo de música. Simplemente yo en Barcelona, estoy viviendo en Barcelona, conozco a un chico de Madrid que toca la guitarra. Entonces me dice, oye, tú cantas también, no sé qué. Bueno, nos juntamos, le empiezo a tocar yo unas canciones que había compuesto. Le gustan y es rápidamente, se baja a un bar donde conoce a la persona que trabaja allí para que nos contraten para tocar por las tardes. Entonces, le dice que sí el dueño del bar y vuelve a casa, a la residencia y me dice, oye, que nos han dicho que sí, tenemos que tener un nombre. Entonces rápidamente empezamos a decir nombres y Taburete, bueno, se quedó, lo dijo él, lo dijo mi amigo Joaquín, se le ocurrió a él, pero al principio sonaba un poco ridículo, ha sido como grupo de palmeros, flamencos y tal, pero al final, bueno, al final se ha quedado ahí y eso, esa es la historia que tiene. ¿Cómo surgió la idea de crear vuestro grupo? Fue un día de borrachera y os envalentonasteis. Ja, 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 ja. Hombre, la verdad que en el mes en el que nace Taburete hubo muchas borracheras, ¿no? Porque estábamos ahí en un colegio mayor, todo gente joven y al final, pues, a clase íbamos poco y nos dedicábamos más a la mandanga, ¿no? Pero bueno, como te digo, ahí es donde conozco, tengo la suerte de conocer a Joaquín, que me anima a formar este grupo y luego cuando acaba el verano nos vamos de esa residencia, volvemos a Madrid, me presenta Antón y ya juntos los tres es el primer núcleo de Taburete los que decidimos que, bueno, que lo que queremos hacer con esas canciones son grabarlas y subirlas a Spotify, ¿no? Eso es lo que más ilusión nos hacía. Este fue el inicio de todo, a partir de ahí las canciones se hicieron virales, a la gente le gustaron y ahí empezó nuestra carrera. Pues la verdad que sí y te lo vamos a decir a ti, bueno, te lo voy a decir yo en exclusiva porque todavía no lo hemos dicho, pero esta semana anunciamos un nuevo single de nuestro nuevo disco que se llamará Matadero 5 y la verdad que con muchísima ilusión, ¿no? Es una canción, la grabamos hace dos meses y ya me está quemando el móvil, ¿no? De que necesitas salir, que la gente la conozca, que la gente la escuche. El tema se llama Roto y Elegante y creo que, bueno, es de las canciones más sinceras que he escrito nunca, una canción muy bonita y tengo muchas ganas de que la puedas escuchar, tú y vos y el resto de la gente que nos está viendo. Bueno, David Summers seguro que tiene muchísimas más anécdotas y más historias de ese estilo porque yo creo que la época que le tocó al vivir de la música en los 80 era todo más salvaje, ¿no? A nosotros también, la verdad que nosotros también, sobre todo muchas veces los camerinos tienen así como ventanales y a veces los fans pues lo localizan rápido y se han intentado meter alguna vez, ¿no? De hecho, estando en la ducha, terminado el concierto, yo me estoy duchando y demás y salgo del ese y de repente hay dos tipas ahí pidiéndome una foto, un este y yo por lo menos pasarme la toalla primero y nada, pero bueno, sí, nos han pasado cosillas de esas, pero ya te digo que como a David seguro que ni una décima parte. Ahora me gustaría conocer un poco sobre tu persona, tranquilo que no invadiré demasiado tu intimidad, jajajaja, ¿qué aficiones tienes? Aparte de la música, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues bueno, a mí lo que más me gusta es la montaña. Siempre que tengo un momento aprovecho para irme pues a subir una montaña o a esquiar, que son las dos cosas que más me gustan. De hecho, mañana ya estaba organizando, ahora hablando por teléfono, me voy con los chicos de Devicio a hacer un monte, que a ellos también les gusta y solimos quedar para eso. Y fundamentalmente eso y luego me encanta leer, me encanta el cine, que probablemente el cine fue mi primera pasión antes que la música y los videojuegos. La verdad que los videojuegos también ahora, no sé, ahora me he espabilado un poco para la entrevista, pero llevo cinco horas con las carreras y digo a ver si no estoy muy espeso para la entrevista con Jordi, pero también me gusta la actividad de fuera de casa, pero también soy una persona muy casera, que tanto leyendo, viendo películas, jugando a videojuegos o incluso cocinando, que me encanta también, me lo paso muy bien. Vamos a filosofar un pelín, ja, 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 ja. ¿Cuál es la filosofía de vida de Willy Bárcenas? Pues mi filosofía es optimismo siempre, incluso cuando parece que no hay motivos para serlo, creo que al final se dicen mucho, muchas frases y a veces palabras vacías de la actitud y demás, pero creo realmente que es muy importante y yo en los momentos en los que lo tenía más complicado y en los momentos en los que todo se veía más negro y bueno, la vida pues decía, va a estar todo complicado, yo siempre tuve fe en que me iba a ir bien, no sabía en qué, pero que algunas de la manga me iba a sacar y gracias a esa actitud yo creo que es como se consiguen las cosas, ¿no? optimismo siempre, aunque vengan maldadas y bueno, y tratar de ser buena persona con la gente, ¿no? con el que piensa como tú, con el que piensa diferente, ser respetuoso y vamos, eso básicamente es lo que resume mi filosofía. ¿Qué significa para ti la música? Pues la música todo, la verdad que todo, porque la música a mí me salvó y me ayudó en un momento complicado y bueno, a raíz de no encontrar trabajo yo me puse a hacer canciones y descubrí que era para lo que había nacido, yo creo, tenía talento para cantar y para componer canciones y porque no se acabe nunca, ¿no? la verdad que la música nos acompaña cada día, no sé, creo que no se podría vivir sin música, todo, hay música a nuestro alrededor y creo que, no sé, es lo que da alegría, lo que, de las mejores cosas que hay en la vida, la música. ¿Cómo ves actualmente, por lo general, los grupos españoles de pop-rock? Los veo bien, a ver, es verdad que la generación anterior, quizá Leiva, Cito, Calamaro, que es un poco más antiguo, Búmburi, parece que había como una generación más de rock y que ahora eso se está perdiendo, ¿no? Ahora pues se lleva más todo lo del trap, el reggaetón, la música electrónica, que yo no lo critico porque me parece un género de música musical más, pero es verdad que lo ha eclipsado todo demasiado, ¿no? Entonces ahora parece que sacar una canción con guitarras y batería es algo antiguo o es algo que se ha pasado de moda y espero que no sea así, ¿no? Que siga habiendo bandas o gente joven que lo que le apetece es coger una guitarra, un piano y componer canciones con buenas letras, con buenas melodías y que no todo sea el reggaetuning, ¿no? Que nos tiene un poco fritos a todos ya. Pues ya hemos llegado a la última pregunta, Chato. Antes de saber de mi existencia en Opecica, ¿conocías la Eva? Pues la verdad que lo conocía, pero no, tampoco, gracias a Dios, la verdad es que no tengo a nadie cercano o no la ha pasado a ningún familiar, pero bueno, tu caso sí que lo he seguido mucho, valoro muchísimo, pues eso, esa actitud de la que hablaba antes, las esperanzas que le das a mucha gente que está viviendo en la situación que tú estás viviendo y creo que, vamos, que si es impagable el trabajo que estás haciendo, que aparte se ve que lo haces de corazón, creo que es fundamental, ¿no? En una época en la que a lo mejor ahora las políticas se centran más en, pues, una cultura más de elegir el camino de, el camino fácil quizá, aunque yo, bueno, no me puedo poner la situación y también hay que respetarlo de decidir, bueno, pues ahora con el tema de la eutanasia y demás, pero pienso que lo que hay que valorar son ejemplos como el tuyo, ¿no? De gente que lucha por vivir, que sigue teniendo esas ganas, ese sentido del humor y ojalá todo el mundo fuese como tú en tu situación. Muchas gracias por participar en mi canal Willy y así apoyar la investigación de la ELA. Eres muy buena persona, nunca lo olvides. Un fuerte abrazo con mis pestañas, amigo. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un placer y espero que nos conocemos pronto y darte un abrazo. Hasta luego. Oh.